Hola, aquí les traemos una hipermiatura para mostrarles cómo un cambio en el orden de las jugadas puede traer consecuencias desastroces. Aprendan, no lo pueden. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, cuidándose de esta pandemia, que es en casa lo más posible y si va a salir, mascarilla y estanciamiento. Aquí en Chestour trayéndoles ajedrez para aprender, para que se entretenga, que este encierro sea menos aburrido. Y en esta miniatura, jugada en 2003, entre el ANTCA y NETCOF, vamos a ver cómo el orden de las movidas importa mucho. Por eso los maestros cuando juegan, cada movida que hace el rival, paran, piensan, revisan, por si algo ha cambiado. Porque vamos a aprender que el orden de los factores sí altera el resultado. Pero antes de ir a la partida, no olviden suscribirse, apretar la campanita, usted sabe que eso nos motiva, nos estimula, nos alienta a traerle más ajedrez. Invito a su amigo a suscribirse y si puede apoyarnos como un patrón de Chestour, bienvenido. Vamos a esta partida que empieza con E4, un peón rey. Como decía Fischer, best by test. Si usted está aprendiendo a jugar ajedrez, yo recomiendo que parta jugando E4. Aperturas abiertas. Y aprendase al menos una defensa contra peón rey. Una defensa cada línea, ¿no? Y las negras contestan con D6. Al tiro entrando una defensa pirk. Aquí el blanco juega el desarrollo. D4, una jugada normal. Nada de otro mundo. Y las negras juegan caballo D7. Y al jugar caballo D7, entran en la defensa antal de la defensa rat. Rat de rata, probablemente, ¿no? Pero es una jugada... Todas las jugadas son jugables, eso está claro. Pero es una jugada que entorpece el desarrollo de la pieza. Aunque intenta, a lo mejor, presionar vía C5 o D5 para tener el caballito que apoye. Es una jugada obstaculizadora. El desarrollo debe ser lo más normal posible. Por eso hay que jugar cosas normales. Su foco debe ser el desarrollo. Y no complicarse en la primera jugada. Por ello, parecía ser que después de D4, podía servir caballo F6. Y aquí las blancas pueden jugar tranquilamente caballo C3, defendiendo el peón D4. Y aquí dos variantes de la negra, en forma rápida. Una que sigan con G6, sacando el alfil por fianchetto. Y si alfil E3, C6. Dama D2, caballo BD7. A4, evitando algún salto del peón A B5. Alfil G7. Alfil E2, enroque corto. Caballo F3, E5. Peón por peón, caballo por peón, caballo por caballo. Peón por caballo, enroque largo. Y aquí las blancas tienen ventaja apertura. Pero tiene un juego un poquito más tranquilo, ¿no? Aunque las chances están parejas para ambos bandos. Pero es una forma en que las negras pueden salir tranquilas, ¿no? La otra opción es que después de caballo C3 de las blancas, las negras jueguen caballo C6. Y si después de caballo F3, G6. De nuevo las negras van por el fianchetto. H3, cuidando la casilla G4, ante un eventual alfil G4. Alfil G7, D5. Caballo E5, caballo por peón por. Alfil B5, jaque. Alfil D7, dama D3. Y la blanca con una leve iniciativa. Y algo mejor por espacio en el flanco de dama en el centro. En realidad, flanco de dama, ¿no? Por este peón de D5. Además que eventualmente las blancas podrían jugar un alfil E3, eventualmente, tocarse largo y tirar los penes por la cabeza. Pero bueno, es otra partida, ¿no? En esta posición las blancas tienen un poquito de iniciativa. Pero son juegos distintos, ¿no? Pero el tema es que después de D4 de las blancas, las negras prefieren entrar con el caballo D7 en la defensa antal. ¿Y qué hace la blanca acá? ¿Qué cree que usted juega en la blanca? Caballo F3, desarrollo, pues. Si esa es la cosa más fundamental del ajedrez, pues. En la apertura tiene que ir con el desarrollo y dejar su rayo enrocado y las torres conectadas. Esa es la idea. No hay que perderse en eso. Por tanto, las blancas siguen ese orden. Sacan su caballo por F3, luego sacan su alfil por D3, por C4 y se enrola. Bien. G6. Las negras plantean un fiancheto para sacar su alfil de casilla negra por la diagonal a 1H8 ocupando G7. Algo como un estado variante. ¿Qué hacen las blancas? Siguen con la idea. Alfil C4, desarrollo, deja espacio para el enroque corto de las blancas, el rey en protección y las blancas siguiendo los principios básicos de las jedes. Desarrollo y rápido enroque. Aunque con la jugada de alfil C4 están apuntando al peón de F7 y eso puede llevar una maniobra como G5 para apoyar al alfil. Pero si se fija usted, cada movida de las blancas tiene un sentido. Desarrollo, poner presión en algunas casillas y hasta aquí viene, ¿cierto? Por eso no es llegar y jugar. Si usted tiene un esquema, por mucho que el esquema le funcione, siempre fíjese en el orden de las movidas. Uno no debe jugar como máquina. Y aquí las negras no ven nada raro, ¿cierto? Ven a las piezas blancas un poquito más desarrolladas, pero bueno, piensan que con alfil G7 van a poder jugar caballos F6 y después enrocarse y nada de otro mundo. Por tanto, las negras se han pegado a su plan, a su plan o a su esquema de plan, sin percatarse de que se están poniendo para la foto. En este momento, después de alfil C4, era apropiado jugar H6 para cuidar la casilla G5, para evitar que el caballo salte, ¿no? C3, E5, H3, caballo GF6 enroque corto, alfil G7, torre 1 enroque corto, A4, y acá tenemos una partida con ventaja de apertura para las blancas, las negras algo apetadas, algo comprimidas atrás en tres líneas, no mancha fila, pero con defensa y chances parejas. Pero es otra partida. En el juego que estamos viendo, después de alfil C4, las negras van y juegan alfil G7, porque el plan probablemente era, bueno, juego una pil, meto caballo G7, juego G6, juego alfil G7. ¿Y qué me va a pasar? Pero ahora hago una pausa y encuentre la jugada que castiga el relajado planteo o esquema a las negras. Corriendo reloj. ¿Sabe cómo castigó el blanco a las negras? Si la viva, fantástico, si no la viva, aprenda. Fíjense que esta casilla que hay indefensa, las piezas negras están como atrapadas atrás, ¿cierto? El rey está como medio apetado. Va el blanco y le manda alfil por peón jaque. Las blancas sacrifican alfil, se aprovechan de la mala posición de las piezas negras y la debilidad en algunas casillas blancas. De hecho, este sacrificio alfil F7 con el salto posterior de caballo G5, una cosa temática, si también es bueno que la incorporen en su arsenal de ataque. ¿Qué hacen las negras acá? Juegan rey por alfil, pues. Si eventualmente, después de alfil o peón, las negras jugaran rey F8, viene caballo G5, caballo DF6, saco el alfil, me gané un peón sin problema, C6, enrode corto, caballo H6, para defender ahora las casillas que estaban debiluchas, H3, D5, E5, caballo E8, y la posición de la negra dejar toque de Sear, y aquí hay ventaja clara de las blancas. Las negras han perdido en Roque, esta torre va a carpasar por mucho rato, y fíjense las piezas blancas. ¿Han hecho algo como tremendamente innovador en las blancas? No, simplemente se han desarrollado, y obviamente quien tiene ventaja de desarrollo y tiene piezas más dinámicas, va a poder explotar la debilidad del contrario, y ahí ya aparecen en golpes tácticos. Así que después de alfil F7, jaque, el negro se lo obligó a tomar, rey por alfil, y ahora a las blancas le mandan caballo G5, la casilla que está libre, no la habían cuidado las negras con H6, un caballo apoyado por su alfil, jaque, y después de esta jugada, de súbito las negras se dan cuenta que su planteo ha sido un error, y están perdidas. De hecho, las negras acá abandonaron. La casa negra va a quedar destruida, y con gran desventaja material. Así que imagínense, partida perdida. Ahora el tema, ¿qué hubiera pasado? Aquí abandonaron las negras. Si rey F6, oye, mire, dama F3, mate, terrible, ¿no? Simple. Si después de caballo G5, las negras jugaran rey E8, caballo E6, y se pierde la dama, es caballo por dama, o sea, no hay chance para las negras acá. No hay contrajuego, no hay nada. Y si después de caballo G5, las negras se encomendaban a todos los santos para jugar rey F8, bueno, no creo que el blanco omita caballo E6, jaque, se va la dama. Así que, en esta partida breve, contundente el castigo de las blancas a las negras, quizás quien más aprendió fue el jugador de las negras. ¿Cuántas lecciones debe haber aprendido el jugador que llegó a las negras en esta partida? Como dije al principio, por eso es que los maestros, cuando juegan, a cada jugada que hace el contrario, dedican un tiempo a chequear que todo esté en orden, que no le deben cambiar orden de las movidas, para no cometer errores como el que hizo el negro acá, que jugó deficientemente un planteo y fue terriblemente castigado. ¿Qué me dice? Partida cortita, sustanciosa, aleccionadora, saque lecciones. Apréndelas, practíquelas. Así que aprenda bien su apertura, dejen sus likes, sus comentarios, y nos estamos viendo en alguna otra hiper o miniatura inmortal. Que estén bien. Chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!